Hola a todos, en este video vamos a ver y diseñar un tren de engranajes simple, tal como aparece en este esquema. Ahora, el tren de engranajes es la suma de tres o más engranajes para realizar una tarea o un movimiento, eso lo podemos encontrar por ejemplo en una caja de motor, como aparece acá, una caja reductora, o incluso podemos encontrar en una caja de un juguete, ahí se puede ver que hay varios engranajes y un motor seguramente de 9 volt, acá tenemos un ejemplo de dos motores y una caja reductora de la marca japonesa Tamiya, entonces tenemos los engranajes simples y los engranajes compuestos, ahora la diferencia entre ambos radica que acá en el engranaje simple existe un solo engranaje por eje, se fijan aquí hay uno, dos, tres, cuatro engranajes, donde hay uno que induce el movimiento o engranaje de entrada o motriz, y estos son los engranajes conducidos y el último es el engranaje de salida, en cambio en un tren de engranaje compuesto pueden haber dos engranajes en un solo eje, incluso más. Entonces la idea de este video vamos a modelar un tren de engranajes simple, y lo vamos a hacer con cinco engranajes, un engranaje con 11 dientes, uno con 23, 33, 15 y 99. Entonces vamos a abrir fusión, lo primero acá lo que le interesa es crear nuestros engranajes, abrimos el script, el spurgear y vamos a diseñar un engranaje bastante pequeño, porque el módulo que vamos a usar va a ser de 0,5, eso indica que ya es pequeñísimo el engranaje, el diámetro central va a ser de 3 milímetros, igual que la altura, aquí van a ser 3. Ahora acá dice que este radio es demasiado grande, obviamente para el tamaño de nuestro engranaje, lo vamos a dejar en 0. El número de dientes, como dije, va a ser de 11, entonces este va a ser nuestro primer engranaje. Ahora el engranaje número 2, 3, 4, 5, usado el mismo proceso que estamos haciendo acá, siempre tenemos que mantener la precaución que el módulo, en este caso sea igual, al igual que el diámetro central o la perforación central de nuestro engranaje. Entonces ahí está nuestro engranaje, como dije antes, bastante pequeño, lo vamos a acercar, voy a activar el color cíclico y lo otro importante, que lo voy a girar para que quede en vista superior. Entonces botón derecho, con la letra M, esto lo giramos a menos 90, entonces ahí tendríamos nuestro primer engranaje. Ahora para que esto funcione, entonces voy a abrir de nuevo el ejemplo que está acá, para que esto, obviamente, engranaje, engranen, debe haber una distancia entre centros de cada engranaje. Entonces aquí hay una distancia, esta distancia y esta distancia, se saca por una fórmula, pero fusión ya la tiene asumida al momento de poder diseñar. Esta distancia es la que estoy marcando acá, que es el diámetro primitivo. Si yo lo marco, ahí, en la parte inferior derecha, se puede ver un número que es el radio primitivo de 2,75. Entonces, a estos 5 engranajes, hay que anotar este radio, para después poder sacar la distancia entre el radio 1 y el radio 2, o sea, del engranaje 1 y del engranaje 2, que es la suma de los radios. Entonces sí, puedo disponer de la posición precisa, para que estos 5 engranajes giren al mismo tiempo y de forma armoniosa. Entonces yo voy a crear los otros 4 engranajes restantes, siguiendo el mismo proceso que hice acá, y anotando este número en un papel, para después poder hacer la suma respectiva. Bien, tenemos los 5 engranajes, entonces la idea ahora es que yo pueda disponer de estos engranajes según la distancia del radio primitivo, o sea, la suma entre, por ejemplo, este radio y este radio, y así sucesivamente. Ahora, no importa la posición que esté, solo hay que respetar esa medida, entonces yo podría colocar un engranaje acá, si yo quisiese, otro acá arriba, otro acá abajo, y otro acá. Eso es indiferente al cálculo que nosotros estemos creando. Entonces ahora, ya que tenemos nuestros engranajes, vamos a sacar la distancia, ¿no es cierto?, de cada engranaje. Por ejemplo, el engranaje número 1, sabemos que son 275, y el engranaje número 2, son 5,75. El engranaje número 3, son 8,25. El engranaje número 4, son 3,75. Y el último engranaje, que es el más grande, son 24,75. Entonces, esos números que están ahí, tenemos que crear los respectivos ejes, a esa distancia, para poder crear una placa de soporte que va a tener los ejes respectivos. Para crear la placa, es necesario apagar nuestros engranajes para facilitar la tarea. Entonces ahora, vamos a crear un nuevo componente, que lo vamos a llamar placa. Entonces, sobre esta placa, lo primero, debemos diseñar nuestros ejes. Entonces, sabemos que el eje tiene 3. Vamos a colocar por acá el otro engranaje. Tiene 3. Acá, otro. Da lo mismo la posición ahora, porque después tenemos que rectificar con la medida de la suma que debemos hacer. Entonces, el otro por acá. Ahora, que están arbitrariamente puestos estos sketch, vamos a acotar las partes centrales. Entonces, donde hice 19,122, según la suma que yo hice, es 8,5. Después, tenemos que hacer acotar, ¿no es cierto?, en diagonal. Acá serían 14. Y también está en diagonal. Acá serían 12. Y por último, que también está en diagonal, son 28,5. Entonces, esta disposición que tengo puesta acá, al yo colocar los engranajes en cada eje, el diámetro primitivo o radio primitivo debería ser tangencial entre cada engranaje. Ahora, vamos a extruir esto para poder crear nuestra placa. Y aquí está. Ahora que la placa está lista, es necesario encender nuestros engranajes y activar el ensamble general. Entonces, acá la posición, para que esto gire, con la letra J, capturamos la posición en Revolute. Ahí tenemos uno. Ahora, si yo quisiese que estuviese no al borde, esto lo podría bajar. Estaría en el eje Z. Entonces, serían menos 0,5. Ahí bajó. Entonces, el mismo proceso tenemos que hacer con el restante. Bien, tenemos ensamblados nuestros engranajes. Entonces, los vamos a ver a una vista top. Lo importante acá, que el diámetro primitivo sea tangente al diámetro primitivo del engranaje y que le sigue. Por ejemplo, ahí está, obviamente, son tangenciales. Ese también es tangencial. También está en tangencia y también está en tangencia. Bien, para crear esta simulación bastante básica, antes de continuar, tenemos que guardar nuestro ensamble. Entonces, acá. Telen simple. Esto lo vamos a guardar en proyectos mecánicos. Ahí está guardado. Bien. Está guardado nuestro tren de engranajes. Ahora, la idea es poder crear nuestro Motion Link, que está aquí en la paleta de ensamblar. Yo lo tengo como acceso directo. Entonces, el ensamble, o sea, perdón, la simulación va a ser, en este caso, del engranaje en botriz, o el que conduce, y así sucesivamente. Entonces, Motion Link, capturamos la posición, marcamos aquí la unión o el Join, con el segundo Join, que aparece acá. Ahí se puede ver que están girando. Claramente está en un error, porque si nosotros activamos la vista superior, los dientes están topando. Ahora, si yo hago reversa, que se acostumbra a hacer esto, que debería ser el movimiento natural, está igualmente chocando. Entonces, para arreglar esto, hay que cambiar el ángulo que aparece acá. Acá serían 360, multiplicado por el número de dientes del engranaje menor, dividido por el número de dientes del engranaje mayor, o sea, 23. Entonces, veamos qué pasa. Esa relación, o ese Motion Link, está aquí en la unión, en Join. Lo vamos a editar. Vamos a hacer un Play. Ahí se puede ver que están engranando. La velocidad, como que se ve, como que se corta el engranaje, pero está bien, está bien calculado. Si yo lo hago en reversa, ahí no funciona. Tiene que ser siempre en esa velocidad. Para sacar la relación entre el segundo engranaje y el tercero, vamos nuevamente a Motion Link. Capturamos la posición. Acá yo endenté los dientes manualmente, pero marcamos el Join del tercer engranaje, después del segundo. Ahí se puede ver que están tocando. Si yo marco reversa, también están tocando. Entonces, acá serían 360, multiplicado, 33, que es el número de dientes del tercer engranaje, dividido por 23. Ahí están funcionando. Ok. Bien. Después hacemos lo mismo con el engranaje, la relación entre el tercero y cuarto, y cuarto y quinto. Bien. Aquí están, ya están engranando todos nuestros engranajes. Entonces, ahí se puede ver el movimiento continuo. Entonces, por ejemplo, si yo al primer engranaje animo el modelo, se puede ver que todos los engranajes, obviamente, giran al unísono y de forma correcta, ya que los dientes encajan unos con otros. Ahora la velocidad es constante, esta velocidad puede cambiar, obviamente. Y eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.